Ya está disponible en los centros de salud de referencia la vacuna de la gripe, más de 94.000 dosis recomendada para mayores de 65 años, pero también para otros grupos de riesgo. Para eso hacemos también un llamamiento especial a aquellas personas que tengan problemas respiratorios graves, que tengan alguna cardiopatía grave o bien que hayan pasado, estén pasando algún proceso oncológico, que también acudan a su centro de salud para ponerse la vacuna. También las mujeres embarazadas, en cualquier momento de la gestación, también los recién nacidos y no olvidarnos de los profesionales de los servicios públicos esenciales. Este año como novedad también se incluyen a las personas con celiaquía o enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Te la pones todos los años? Sí. ¿Eres alérgica al huevo? Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Soy diabética. Ah, diabética. Creo que por eso me la pongo. Muy bien, correcto. A los pacientes crónicos también se la ponemos, diabético, hipertenso, ¿vale? Muy bien. Soy diabética, soy impentensa, tengo asma, o sea que me tengo que vacunar si me arrepiento. Y no me hace efecto, ni me he resfriado ni nada. Es decir, pues voy muy bien, yo no dejo de ponérmela. Son más de 232 puntos de vacunación los que se ha repartido por toda la provincia. La campaña de vacunación se prolongará hasta diciembre. La cita se puede solicitar en el Centro de Salud de Referencia.